hola a todos y bienvenidos a otro episodio de los runes seriéfilos vuelvo a estar aquí con mario terminando la semana que tal mario hola buenas pues mira hoy una entrevista muy especial una entrevista muy pedida en este último año la verdad que también teníamos muchas ganas de hacer a lucía martina bello qué tal qué tal cómo estáis un gusto pues con muchas ganas de hablar contigo ya te digo de verdad ha sido de las más pedidas ayer la gente también muy contenta por instagram y por redes y nada que personalmente nosotros también teníamos muchas ganas de hablar contigo así en profundidad entonces vamos a hacer un poco un recorrido así breve por tu carrera centrarnos en seguir y proteger y luego un pequeño juego para darle un poco de vidilla fetén me parece estupendo bueno nos gusta empezar siempre fuerte heavy la primera pregunta es quién es lucía y cómo nace tu amor por la interpretación o guau quién es lucía lucía se está construyendo yo creo que hasta el día en que me muera ella filosofa bueno sí creo que sigo siempre en construcción nunca te diré lucía es esto estoy esto no como un pack cerrado y luego yo creo yo creo no estoy bastante convencida de que mi amor por la interpretación por este por esta profesión comenzó cuando yo tenía 15 16 años y eva y yolanda me dieron mi primer trabajo como actriz y estando en el rodaje y conociendo los distintos departamentos y cómo se componía un proyecto audiovisual ahí fue realmente cuando crash total porque sí que es cierto que previamente yo enfocaba un poco mis estudios a ciencias políticas o proyectos de quinoterapia porque yo practique muchos años equitación y realmente el mundo de la interpretación para mí era como pintaba muy lejano no era un poco utópico por cómo yo me lo imaginaba y por cómo nos alimentan esa imagen de del mundo de la interpretación en los medios de comunicación y demás entonces bueno yo creo que fue ahí en ese primer proyecto donde yo empecé a ver las entrañas de la profesión y me enamoré muy fuerte y más entrando en profundidad que recuerdas de esas primeras veces o la primera vez que te pusiste delante de una cámara de manera profesional no que recuerda que recuerdos de la eso hay pues a ver subidón de adrenalina máximo también un poco a ver cómo te digo es que te podría decir que puede ser algo similar a un viaje por ejemplo cuando estás meditando pero de repente de dar acción y transitar por un sitio terminar la secuencia y que digan bueno esto ya está y decir guau no no sé qué acaba de pasar sabes era un poco esto yo creo que la sensación fue un poco es ahora mismo no me acuerdo exactamente pero creo que había muchísima adrenalina mucha fluidez a la hora de como te digo del de la cabeza y el cuerpo trabajando y luego que dijeran esta secuencia está hecha y decir guau no sé por dónde me acabo de pasar no sé qué acaba de pasar pero me ha encantado sabemos que a pesar de ser tanto española como argentina que bueno ahí te tengo que decir que somos paisanas porque mi familia también es de buenos aires a mirar no paterna paterna ok y siguen ahí todo mi hermana y me he dado cuenta que te pasa lo que ahí me pasa mucho y me he sentido muy acompañada en alguna entrevista que te he dicho que te he visto que se te va la palabra tipo boludo o alguna palabra claro sí me pasa mucho pero como no tengo el acento tan cerrado sobre todo cuando hablo con mi familia española con gente española que luego en la argentina no sé si te pasa que me sale más sí total claro claro la gente se queda un poco rayada ya siempre a qué le pasa a esta persona sí pero bueno que quería preguntar que como eres tanto española como argentina pero has trabajado principalmente en proyectos de aquí sí únicamente de hecho te gustaría abrir esa puerta estarías dispuesta a mudarte un tiempo buenos aires o argentina pero es que estoy estoy tirando del picaporte de esa puerta te digo estoy tirando hace años quiero trabajar allí necesito a nivel vital trabajar en proyectos de argentina o sea me encantaría me encantaría lo estoy deseando sí me apetece muy ponemos una velita para que te salga totalmente o dos o sí para los santos lo que queráis una velita al lado de un mate por favor claro ahora que se hacen muchas series allí y también películas y claro 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 yo en absoluta o sea me encantaría me encantaría sí 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 y bueno actualmente estás en servir y proteger pero hemos podido verte en series como no soy como tú los protegidos amares para siempre campamento albanta y luimelia por ejemplo y los 100 que fue una serie preciosa antena 3 también pero bueno hicimos una temporada 12 capítulos y se finí se finí pero fue muy linda y el el elenco que teníamos ayer era pues eso maría pujalte javi cámara julián lópez cristina alcázar kitty mamber bueno era una maravilla y es difícil elegir pero sí que nos gustaría que te sientas con la libertad de que que nos dijera algún proyecto en el que le guardas especial cariño o algún personaje de esto de toda serie que hemos dicho sí hombre me agarro un poco a lo que acabas de decir en todos han tenido su parte especial han sido más o menos largos más o menos intensos o profundos como lo queramos llamar pero hombre yo creo que que con maría gómez sanabria de amar es para siempre porque al final con ella ha estado muchísimos años entonces pues pues el roce hacia el cariño y yo con maría viví millones de cosas y le tengo especial cariño a ese personaje precisamente no podemos realizar esta entrevista sin mencionar tu paso por amar que además bueno antes de ir a la pregunta a mí me pareció un pedazo de personaje porque trataba tanto cosas del aborto como de la libertad como decir yo quiero hacer lo que quiera y no quiero que me estigmaticen o sea me pareció un personaje muy guay y precisamente que ha significado para ti a nivel profesional y personal el paso por la serie no sólo tu personaje sino el paso por esa serie yo me acuerdo que hice dos pruebas para para amar la primera fue para un papel protagónico que finalmente no salió y la segunda prueba fue para maría y realmente o sea para mí como te digo cuéntame llamar estaban un poco como en la cúspide de la pirámide porque creo que son si no me equivoco las dos series más longevas en emisión a día de hoy y bueno me imponía una barbaridad entonces bueno hice este esta segunda prueba para el personaje de maría y la idea inicial era yo yo la prueba la hice como a mitad de la temporada y al poquito como a la semana semana y media me dijeron y el personaje de maría es tuyo y yo me iba a quedar hasta el final de la temporada y ahí se cerraba la trama de maría y el hecho de haber estado cuatro años y medio creo que fue más o menos fue un honor para mí o sea creo que que amar es para siempre para ser una serie diaria de época tiene un mérito y consigue impregnarte y engancharte como espectadora brutal creo que la parte de ficción que a veces le meten es está muy bien traída me estoy explicando un poco regular pero bueno no no te estás explicando pero luego bueno todo el contenido histórico que hay me parece hiper necesario y además creo que tiene un público muy amplio cosa que yo me di cuenta como al año y pico de estar allí y me sentí súper agradecida o sea de o sea estando en amar me han parado mujeres y hombres de todas las edades y de repente se sentían identificadas e identificados con distintos personajes distintas tramas entonces me pareció bellísimo bellísimo que guay que guay la relación con es una pregunta que siempre suelo hacer a lo mejor no te dice en tu época cuando te entreviste una pregunta que me gusta porque como la relación con los con los seguidores de la serie diaria que guay no es esa relación que se que se establece con ellos no total total es muy muy linda y y bueno luego la gente cuando cuando te para por la calle para felicitarte o para hacerte alguna pregunta o súper respetuosas y respetuosos y bueno una satisfacción como mujer y como actriz divina es muy heavy porque amar es la típica serie yo por ejemplo me acuerdo de ser pequeña y ir a casa de mi abuela y estar enganchada y años después que creo que fue también cuando maría estaba pasando por todo el tema del aborto y tal me enganchó una tarde y digo es que ya me gusta verla a mí y luego que ahora hablaremos un poco pero lo y media también me pasó con el este de maría de decir estoy aquí tengo cosas bonitas pero siento que necesito otra cosa totalmente que se ha sido mi episodio favor de lo y media pero bueno no pasaremos a eso hace un par de meses pasamos un rato con jonás pero a mí y que por cierto dijo de ti una cosa muy bueno muchas cosas muy bonitas pero nos dijo que que al mundo le le hacía falta aún darse cuenta de de lo maravillosa actriz que eres ya lo sabía mucha gente pero que bueno y tiene razón y le preguntamos cómo había sido darle vida a la historia de nacho y maría a que se notaba mucho la complicidad y la química que compartíais la amistad como fue te hacemos la misma pregunta cómo fue darle vida a esta pareja junto a jonás y qué es lo que recuerdas con más cariño del proceso uff todo o sea cariño todo jonás para mí es una persona súper especial es un actor como la copa de un pino pero sobre todo buen compañero porque no siempre se da no siempre se dan estas dos características no siempre van de la mano no de repente esto es hiper subjetivo pero de repente te toca un una compañera un compañero que que son actrices y actores impolutos e impolutas pero bueno luego a nivel de compañerismo pues ves cosas que flaquean o que bueno también es un tema de energías y de que si casas casas y si no no pasa nada pero con jonás se daban estas dos características y currar con él fue muy interesante aprendí muchísimo de él y bueno fue un para mí fue un descubrimiento y un regalazo además como tú bien dices temáticas tan complejas que yo creo que necesitan un trabajo arduo y muy minucioso porque lo que vamos a decir lo que vamos a contar es complicado son temas bastante peliagudos entonces hacerlo con él y por supuesto respaldados por por el departamento de guionistas directoras y directores y demás pero fue un verdadero lujo y fue muy muy fácil y muy bonito de crear y de trabajar entonces bueno me 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 lo quedo para siempre a jonás divino que bonito soy manda un mensaje manda un mensaje a jonás que creo que es que mandarlo y ayer me respondió me dijo porque subí el post de la de los lunes serie filos a mi historia y jonás me respondió a la historia en plan que guay es un grande es un grande me cae muy bien es maravilloso sí sí y es un salvaje eso es lo que mola que es un salvaje una entrevista con el súper relajada fue como tomarte una sorpresa te lo digo total total pero además yo creo que es esto que es yo me he dado cuenta con jonás que tiene un una parte humana muy desarrollada pero la parte salvaje la tiene hiper desarrollada y esto es lo mágico y esto es lo puro y esto es lo lo guay a la hora de estar con él tomándote una cerveza haciendo una entrevista ocurrando es se agradece mucho está muy despierto está muy despierto eso se agradece mucho también a la hora de entrevistar a una persona o un actor y eso es esa manera de esa complicidad no que te da también en tan poquito tiempo además pareció su gata hizo hizo aparición estelar de aparición estelar y os quería enseñar a mi hijo pero no sé si está en la cama venga llámale que le queremos ver a ver bueno que es de qué país cuba cuba es que también nos contó con as un poco de vuestros viajes y vuestras sí yo claro nos fuimos a perú ven gordo ven corre vení mi amor vení vine acá subite dale sube ven ven aquí ven dale gordo a ver le da a ver le da vergüenza la cámara hola bueno momento auto lavado gordo hola hola no bueno no te vayas que te queremos ver cámaras hay de repente bueno bueno es súper lindo sí y bueno casi obligatorio preguntarte que hace unos meses vimos el fin de de luis melia 3 sí y queremos un poco que nos recuerdes cuál fue tú el mejor momento que pasaste grabando de la temporada y el que más te gustó el resultado de esa grabación bueno todo el resultado me creo que es muy satisfactorio y me gustó mucho pero recuerdo yo creo que era la grabación en la secuencia del pantano creo que es último capítulo aún no lo he visto tengo que confesar bueno estás corrando lo voy a ver en cuanto pueda lo voy a ver porque me apetece mucho pero ahí me reí muchísimo bueno con carol con paula con jonás con borja ese día fue muy especial además terminábamos el rodaje y fue precioso con todo el equipo fue muy lindo muy muy divertido nos confesó jonás que el rodaje realmente fueron las fiestas duró cuatro o cinco o seis horas más de lo que ponen en el capítulo no sé si es la verdad eso correctísimo correctísimo que empezaste a bailar sí 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 alguna cañita no sé si estoy si puedo decir esto bueno él como que dejó así lo que estaba esfumando dejó así un poco entre claro claro tipo bueno esto no se puede decir pero pero os lo voy a dejar entrever un poquito sí sí pues sí algo así algo así había que celebrar había que celebrar un buen día de cerrar rodaje más de hecho yo creo que cuando vosotros terminaste de rodar la tercera temporada no sabíais todavía que ibas a renovar en absoluto claro claro también te quedamos dando un poco la enhorabuena de esa renovación por una temporada más larga gracias sí la verdad que yo creo que que tenía que estar esta cuarta temporada sin duda o sea sí 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 pero claro es lo que tú decías ¿el qué? que has empezado a rodar ya habéis empezado tú ya has empezado a rodar todavía no sí creo que empezaron a rodar hace dos semanas y yo he estado rodando esta semana sí pero que es lo que tú decías que cuando terminamos esa temporada en el pantano grabando con la fiesta y demás no nos habían dicho que hubiera una cuarta entonces sí era un cierre de ciclo se notaba súper importante y entonces bueno pues dijimos pues hasta aquí y lo que tenga que venir bienvenido será bienvenido será bueno antes de pasar finalmente a servir y proteger a la ciclo quiero hablar de un proyecto de A3 Premium Campamento Albanta y tu personaje en esta historia tenía una historia muy intensa muy difícil sí y con el paso de la primera temporada también como que aprendí un poco a confiar en sus compañeros abrirse un poco más con los demás sí se sabe algo de si va a haber una segunda temporada si va a haber segunda temporada te gustaría explorar la relación entre Carolina y Bego o Carolina y sus compañeros me encantaría ambas relaciones creo que sí porque realmente lo que se vio fue como un como un inicio como un pequeño avance pero no se ha profundizado en esa relación de Bego y Karol ni de con el resto de los compañeros o o de la gente que estaba en el campamento no nos han dicho nada todavía yo creo que bueno también depende un poco de al ser o sea con el tema de A3 Player es curioso porque yo creo que el hecho de que siga habiendo más temporadas de varios proyectos depende mucho de la respuesta que se dé a través de las redes cosa que hace años no ocurría entonces bueno pues depende un poco de de la respuesta yo creo que la respuesta que dieron cuando cuando se empezaron a emitir los capítulos en A3 Player fue muy buena no es lo que yo me esperaba entonces bueno no nos han dicho nada pero creo que es totalmente factible que haya una segunda temporada y un gran elenco también y eso ahí tuvo que ser también una experiencia guay de grabar donde estaba hecho todo fue súper kafkiano todo estábamos en el pueblo de Peguerinos que es lindísimo que yo no conocía y bueno grabar allí fue pues eso muy kafkiano me habló tu compañera Laura Ledesma de ella también claro que la entrevisté hace un par de semanas claro 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 o sea era pues de repente nos jugábamos la vida pero era pero estábamos en plena naturaleza no sé o sea tengo recuerdos preciosos de de estar en el parón de la comida y de repente no sé veinticinco vacas enorme todas todas quietas porque además estaban con con los terneros y demás entonces iban pasando y era como wow había caballos salvajes también bueno el entorno era precioso lo que pasa que bueno de repente hacía 50 grados bajo cero y era como no puedo rompía la mano no puedo hablar no puedo hablar de esta secuencia tengo los labios morados no puedo no pero fue la experiencia fue preciosa y también tengo un recuerdo muy chulo de ese rodaje y llegas hace unos meses a a unirte al elenco de servir y proteger la serie diaria de televisión española ¿cómo fuiste acogido ahí por toda la familia de servir y proteger? pues te diré que muy bien o sea la verdad es que el equipo es muy guay Alex que es la la directora que me encanta que sea una mujer porque creo que espero no equivocarme en ninguno de mis trabajos me he topado con una directora mujer entonces de repente me pareció maravilloso el recibimiento que tuve fue precioso sí que es verdad que tenía gente conocida allí sobre todo por parte del elenco de actrices y actores y fíjate yo creo que el trabajo fue más mío de desligarme de todo el recuerdo de amar que también es un equipo potente y de repente bueno pues pues estar en otra serie diaria no como y bueno no sé y estar allí con la gente ir conociendo los ritmos recordando los nombres que esto me cuesta una barbaridad horrores horrores mucha gente también yo igual sí no ah vale que bien no estoy sola en esto que bien vale 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 bueno iba a decir algo más es mucha gente al final es muchísima gente sí ah esto iba a decir que el formato es el mismo que el de amar pero de repente bueno es otro equipo diferente dinámicas diferentes pero pero estuve muy a gusto desde el primer momento en que entré a currar en servir tu personaje es Bea que es una mujer además que hace lo que le da la gana es súper pasota creo que es algo impulsiva rebelde a mí me encanta es una mujer con mucha personalidad y carácter que creo que mola muchísimo y así la podemos ver en la superficie y ahora que llevas más meses interpretándola ¿has descubierto algo de ella? sí muchísimas cosas yo creo que esta descripción que hacías ahora era más de la primera Bea cuando llegaba a Distrito Sur y volvía como a reanudar esa relación con su hermana y de repente conocía a otras personas del barrio de la zona ahora de repente Bea está como muy metida en el negocio familiar herencia de su padre y bueno la mensajería que es una tapadera el contrabando de armas entonces ya no es tiene una esencia rebelde pero ahora de repente es una yegua que tiene domada ya no está tan salvaje y la tiene que domar está aprendiendo mucho de las dinámicas y del bagaje que tiene su hermana Eva entonces bueno ahora estamos viendo estamos quitando capas de Bea y estamos yendo más al epicentro de este personaje y es súper interesante también este trío calavera que hay de Bea Eva y el personaje de Quintero de Fernando Quintero y bueno por lo que hablé con Alex la directora vienen cosas heavy metal que es la que más admiras de un personaje como Bea bueno igual suena un poco a topicazo pero gente que va a contracorriente gente que va a contracorriente y gente que igual no está respaldada por por una familia o por un grupo de amigues o bueno igual más lobas solitarias y y lo que hablaba un poco de de Jonas Berami gente que es capaz de de que no está separada que de repente está muy conectada y y hace mucho trabajo en esto ¿sabes? ese tipo de personajes me me seducen una barbaridad porque además creo que es algo que yo a nivel personal tengo que trabajar bueno este tipo de características son las que me llaman me llaman mucho a la hora de 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 aceptar o de interpretar a un a un personaje y por supuesto cuanto más alejadas estén de mí mejor porque creo que que el trabajo de creación de personaje va a ser mucho más complejo y eso me pone mil y una duda cuando tú entraste en servir y proteger porque muchas veces que entras solo para unos varios episodios tú ya sabías que iba a ser una trama más o menos larga no lo tenía muy claro yo es que tengo una memoria bastante nefasta pero yo creo que me dijeron que era un poquito como como María en amar o sea bueno entras para unos meses y luego esa trama se va a cerrar o sea que tampoco puedo decir nada de la siguiente temporada de servir porque no tengo noticia pero bueno la cosa pinta como que va como que sigue su curso que no se va a cerrar la trama el día de mañana bueno eso está bien así que guay es trabajo al final sí 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 y bueno y hablando un poco de esa relación porque con tu hermana porque que nos puedes contar un poco sobre la relación con tu hermana y que nos puedes contar sobre tu familia esa familia y por último te fiel de tu hermana seguimos hablando del contexto de Bea ¿verdad? servir sí el tema con Bea y Eva creo que es amor-odio creo que las dos son muy viscerales también por lo que han por lo que han visto en casa sobre todo su padre creo que tienen mucha influencia de la figura del padre y y están muy unidas para lo bueno y para lo malo están como en un ring de boxeo así todo el rato para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo entonces es una relación que cuando Bea vuelve a Distrito Sur para ver qué van a hacer con el padre porque el padre está en una situación crítica en un hospital en coma enchufado a máquinas que lo hacen todo por él tienen que tomar la decisión y ahí yo creo que es donde ambos personajes confrontan y revientan de alguna manera y vuelven a rehacer a construir esa relación desde cero cuando toman la decisión de desenchufar al padre y yo creo que están más o menos es que siguen creciendo las dos están viviendo en la misma casa en la casa de Eva están trabajando en el contrabando de armas en la mensajería que es la tapadera y a medida que van creciendo las dos estando de la mano se siguen conociendo y están conociendo cosas nuevas de ellas a nivel personal y de la otra entonces bueno creo que Bea está está siendo más madura es una dualidad muy bonita lo que se ve en la relación de las de las hermanas yo lo o sea lo estoy disfrutando mucho como actriz porque Cayetana Cabezas es una actriz como la copa de un pino y es una compañera brutal entonces bueno trabajar con ella es es muy guay y me he perdido ah bueno entonces nada trabajando con ella las secuencias de repente nos planteamos muchas cosas a veces modificamos cosas de guión sin irnos a la mierda pero bueno pero se van descubriendo o sea creo que está pasando un poco con Cayetana y conmigo lo que está pasando con Bea y con Eva se van descubriendo se van adaptando mantienen un poco su parcela como ok yo cedo en esto tú cedes en esto pero aquí no te metas yo ahí no me voy a meter y bueno y con este trío que mencionaba antes con Quintero van apareciendo situaciones nuevas y bastante complicadas que donde las dos quieran o no tengan la misma opinión de cómo hay que actuar tienen que hacer un equipo porque si no se caen en esta serie precisamente creo que lo que tú has dicho como que todo lo que engloba a Bea te permite brillar como actriz porque es un personaje muy duro pero también se puede notar cierta vulnerabilidad en ella porque ha pasado cosas muy duras ¿qué te ha aportado a ti como actriz? supongo que lo has contestado ya un poco porque has dicho que es un personaje alejado de ti que eso te gusta pero sí ¿qué te ha aportado en sí la evolución de Bea también? sí es que yo creo que es un poco lo que lo que os acabo de contar amplitud o sea como actriz amplitud y a ver cómo lo digo este parón de repente de media hora pero es que no te preocupes como encontrarlo parón misterioso parón misterioso le ha dado el toque es que yo lo definiría como amplitud está muy bien de hecho sí y cómo ha sido el feedback de lo que hemos hablado antes de los fans de servir y proteger de los seguidores de la serie con tu personaje tremendo fandom cada mañana cuando abro twitter es como wow bueno yo creo que ese fandom estaba hiper consolidado ya sobre todo a través o sea con los personajes de Eva y Quintero entonces hay una parte que con Bea está como vale guay guay es una tía poderosa está un poco a la sombra de su hermana todavía aunque cada vez menos y luego está el fandom que está full con Quintero y entonces con Bea están un poco como pero bueno creo que es un personaje que les está gustando para bien o para mal pero de repente lo mencionan y lo tienen en cuenta entonces bueno guay se me olvidó un poco cuál era la pregunta tema fandom ¿no? sí el feedback que han tenido del fandom ah bueno guay creo que es guay sí creo que que bien que todo ok todo en orden bueno y ahora creo que hay algo que le va a gustar bastante a la gente que está viendo la entrevista porque pintó juego ah bueno vamos hemos preparado un pequeño juego en el que debes elegir entre tres de tus personajes María, Carolina o Bea vale decir a quién elegirías para que te acompañara en X situación que te vamos a plantear vale Bea, Carol y María vale vale guay entonces empezamos ¿ready? ready la primera ¿con quién saldrías de fiesta? Bea ¿por qué? brevemente brevemente tampoco te aceptan mucho creo que se le nota si ves a Bea que tiene pinta de ser divertida o sea si realmente fuésemos a una fiesta con mentalidad de fiesta es claro o sea Bea nunca me diría oye vámonos para casa oye mejor esto no o sea sería sí sí a todo entonces este mood de fiesta es guay pienso lo mismo ¿con quién te irías a una manifestación feminista? oh wow igual con las tres esa es la respuesta me encantó sí sí con las tres con las tres sí sí claro pasa ¿a quién le contarías un secreto? a María además María daba buenos consejos ¿eh? sí y tenía muy buena escucha que esto no es fácil en la gente en general ¿sabes? a María a María sí ¿a quién te llevarías a conocer tus raíces a Buenos Aires y qué planes haríais allí? uh mira ah ahí está ah ¿viste? viste boluda ah nos gustan las preguntitas complejas ¿eh? amigues qué bien a ver María ay es que me da pena porque con Karol fue todo como muy express la tuve un poquito tiempo claro y mi niña estaba herida ¿no? lo siguiente entonces era todo protección muralla china aquí no entra nadie a lo mejor no está preparada para ir a Argentina claro si le damos una temporada más a Karol seguramente me llevaría a Karol pero igual ahora que no pues igual a Bea igual a Bea sí ¿y qué planes? ¿qué planes que siempre que vayas a Buenos Aires digas tengo que hacer esto y te las llevarías a hacerlo? fíjate es que el tema mi tema con Argentina es que no es un lugar en el que yo tenga recuerdos de hacer grandes planes sí evidentemente viajes Salta Jujuy Villa Langostura pero no es tanto el plan en sí es el tiempo que yo pase con determinada gente es lo que me lo que me tira de allí y lo que me late fuerte es la gente que tengo allí no tanto el plan de cuando me fui a la playa cuando me fui al festival de Boronga o whatever no es tanto eso sino tomarme un mate dar un paseo comer no sé comprar un libro con tal 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 persona igual también eso sí no aquí iba a decir que creo que en eso los argentinos y los españoles se parecen bastante en que somos muy de pues eso mate o comida lo que sea y pasar horas sí 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 de una esto pero sí que es verdad que mi tía Norma que está allí tiene un tiene un un terreno que lo tiene habilitado para para el rescate de caballos de carreras y caballos que que estaban tirando de carros y demás entonces cada vez que me envía un vídeo una foto tipo me muero fuerte llorando mil y sí que igual ese me parece un plan como para estar no sé trescientos meses allí en ese terreno con esos animales que han sufrido tantísimo y que están conociendo su nueva vida la vida que siempre debieron tener y se la arrebataron que es salvaje pura libres relacionándose con otros caballos con otras yeguas entonces de repente igual a a Bea ¿no? he dicho que me iba a llevar a Bea a Bea me la llevaría allí le presentaría a mi tía Norma que es una tapa una diosa del Olimpo nos tomaríamos unos buenos mates y estar allí estar allí me ha venido súper bien tu respuesta para enlazar con la siguiente pregunta ah bueno de nada de nada darling muchas gracias con quién te irías a un santuario vegano con las tres igual a Karo le sentaría bien también por esto de cómo a Karo le vendría fetén sí y cuéntanos un poco tu experiencia porque yo me acuerdo yo te he visto o te he leído decir en algún sitio que tú querías ir a un santuario vegano has podido ir has tenido la oportunidad todavía no cuando tenga un mini parón en el curro cuando de repente venga un puente o un festivo sí que quiero ir aunque sea un par de días mínimo pero todavía no he tenido la oportunidad y bueno me gustaría ir con mi chico tengo varios santuarios veganos en Madrid y en España y me apetece muchísimo ir y empaparme de todo el trabajo que hacen allí que me enseñen también a estar allí y a convivir con los animales que están y creo que hay que darles mucha visibilidad y mucho apoyo porque el trabajo que hacen es tremendo tremendo bueno lo compartiré por redes en cuanto vaya vi un directo que hiciste sobre el veganismo me gustó mucho con Ibai puede ser es que es muy capo este hombre es muy guay este compañero ahí me quedé con lo del santuario claro justo justo sí 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 bueno está pendiente lo veréis en redes porque subiré 300.000 fotos y vídeos bueno sí paso hasta las redes para compartir total total otra pregunta ¿cuál de las tres no ¿cuál de las tres crees que pasaría una noche en el calabozo? ¿por qué? yo Lucía Partina Bello dilo yo 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 la primera ya os contaré por qué cuando esto no esté grabando después Karol después Bea y después María y sí pero vamos lamentablemente la primera sería yo y suerte que a mis 28 todavía no he tocado calabozo bueno feel you feel you ¿con cuál serías un voluntariado y qué tipo de voluntariado sería? voluntariado voluntariado a ver bueno yo cuando cuando rescaté a mi hijo estaba haciendo voluntariado con un compañero en Cuba en uno de los primeros campamentos a ver ¿en qué año fue? bueno lo inauguró Fidel años posteriores al triunfo de la revolución y entonces de repente ese campamento era como bastante guay sí que es verdad que yo soy un poco reticente a todos los voluntariados o sea me empapo muy mucho y me informo muy mucho de cuál es la tarea y que no sea a ver cómo te digo algo como presencial algo como tibio algo como light si vamos vamos y nos llenamos de barros para las cejas esto para mí es importante entonces ¿a quién me llevaría un voluntariado? yo creo que a las tres y de repente no sé si voluntariado pero de repente una excursión nocturna para liberar animales de granja veas gallinas enjauladas o lechones o whatever igual con las tres María me diría más ni 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 Caroli Caroli y Bea me dirían Lu a full contigo a full María se queda atrás o sea me llevo el pasamontañas María vigila en el coche claro María estaría en el coche en plan va chicos va 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 pero bueno yo creo que no sería tanto voluntariado o mira voluntariado en un santuario vegano esto sí pero igual sería más la otra opción el hecho de salvar una vida de liberar un animal me mueve más sí ¿con cuál de las tres abrirías un bar de copas como el king? con con María y con Bea mi caro el pobre María y Bea María y Bea sí ¿con cuál de las tres tendrías una cita? apa cambió el mood sí con las tres una orgía ya está cada una a la Mario hemos dicho cita a Mario Mario basta querido se fuiste el momento para tus fantasías sexuales no 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 Mario control autocontrol control control no sería por separado me ahogo me pongo nerviosa no sería por separado tendría una cita con cada una y yo creo que lo disfrutaría muchísimo las tres son muy interesantes cada una sería como yo quedar conmigo misma te imaginas las tres son divinas tienen una genética brutal tienen un pelo un cabello no bueno por un tema de personalidad creo que las tres citas serían súper interesantes de estas que no puedes parar de escuchar la otra y por último ¿a cuál de las tres le recomendarías un libro y qué libro sería? wow a ver a ver un segundito tranquilo 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 a ver espera ay no a ver no me preguntéis mucho porque porque llevo poquito leído pero creo que la expulsión de lo distinto este a María este sería para María y por qué este libro digo no me preguntéis mucho porque no lo pregunten pero bueno lo pongo aquí para que luego la gente investigue sepa un poco de qué va y entiendan entiendan el por qué de mi recomendación perfecto bueno pues antes de terminar la entrevista nos gustaría saber un poco tu experiencia siendo vegana que supongo que por lo que veo en revés merece mucho la pena qué consejo le darías a una persona que está empezando o quiere empezar y también que te ha enseñado el veganismo que sientas que la gente aún no tiene claro si no es vegana bueno claro es que dependiendo de la gente o sea tenemos gente que nos dice que si eres si eres vegana te mueres porque te faltan nutrientes no hay nada solo puedes comer lechuga claro con así yo y Ari que es su chica llevaríamos muertas tres años que vamos a hacer ya de veganas entonces a este tipo de gente de es la ley de la vida y este tipo de cosas y esto pues le diría que yo estoy muerta ya desde tres años luego a la gente que está comenzando les diría que se tomen su tiempo que cada persona tiene su proceso y que no es no es a ver cómo cómo lo digo bien no es necesario correr lo que es importante es que cada paso que significa un avance lo des con seguridad pero con seguridad para contigo y por qué lo estás haciendo no es un tema de bueno llevo un año y medio siendo vegetariana me toca ya ser vegana porque si no me van a cuestionar y van a no en absoluto nunca jamás como si el resto de tu vida eres vegetariana evidentemente yo no lo comparto porque soy vegana y estoy muy convencida de que seguramente me muera siendo vegana no por ser vegana lol pero el tema es no correr y saber por qué por qué por qué tomas cada decisión y por qué avanzas es muy importante no no dejarse llevar y no darte prisa en este proceso porque creo que es vital y porque yo tengo la certeza de que nunca voy a dar un paso para atrás entre comillas nunca voy a dejar de ser vegana porque estoy sumamente convencida de lo que estoy haciendo aparte de porque soy inmensamente más feliz que cuando no era vegana me voy a la cama muy tranquila muy tranquila y en paz conmigo misma mi cuerpo ya no es un cementerio ahora puedo decir bien alto que amo y respeto a los animales porque es verdad pero bueno creo que que para la gente que está comenzando que cada persona tiene su proceso tiene su tempo y ya está y simplemente que tengan una convicción y que tengan un amor por lo que están haciendo simplemente esto libros hay libros documentales artículos películas todo está en internet ahí lo digo porque siempre me preguntan y tengo tres o cuatro en mente pero se me olvidan pero hay muchísima información en internet hay mucha gente que me escribe por privado en las redes sociales y cuando puedo les contesto ¿qué más? al igual que la gente que no es vegana ni vegetariana hace una consulta periódica con una nutricionista o un nutricionista para la gente vegetariana y vegana es más de lo mismo y sobre todo no caer en los bulos de la industria kármica con el tema de la B12 con el tema de que bueno es que hay tantos bulos pero el león se come a la cebra entonces nosotros también somos leones la isla desierta este tipo de cosas que de verdad me hacen estallar la cabeza que yo entiendo que son cosas que se han repetido tanto que la gente las tiene como muy integradas pero tenemos que saber salirnos de ahí yo creo es importante y para hacer un cambio tan tan drástico y tan conectado a todo creo que por eso a mí me gusta mucho que lo hables tan abiertamente porque por ejemplo en mi grupo de amistades pasó que una vez lo ves de cerca todo el mundo poco a poco iba cayendo porque te das cuenta de que es posible de que es sano de que es y de que al final sí pues es distinto para uno pero sí pues retuit a todo lo que has dicho dale y para cerrar recomiéndonos una serie y una película o cualquiera de las dos que nos gusta siempre cerrar con esta pregunta vale yo creo que a Mario dos de las que voy a decir se las dije en la anterior entrevista película la princesa mononoque del estudio me encanta imagínate hacer un personaje así como la princesa mononoque muero la princesa mononoque estudio ghibli serie tirando un poquito por comedia facilona pero divina a la vez The Office en Prime Video creo que está sí luego a ver bueno el caso Nevenka pero que es una miniserie que está en Netflix que creo que de repente ahí nos dan como una estructura de forma muy visual a la hora de reconocer determinadas dinámicas tóxicas y perfil de maltratador psicológico físico que más que más mi madre siempre me dice Lu mi amor antes de que te hagan una entrevista hazte una lista entrevista lista porque luego se te olvida Gordi luego te preguntan y te quedas en blanco y también te digo bueno pues mamá hoy tampoco me lo he hecho bueno pero y bueno pero igualmente has hecho más recomendaciones y con más no sé que muchos de los invitados así que ah y libro 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 que lo lo subí en la en la cuarentena a Instagram y con ella con Marta Suria Marta Suria Vázquez creo que es ahora me baila el apellido hice un un directo mujer maravillosa donde las haya Marta Suria Vázquez bien lo he dicho bien su libro os quiero recomendar ella soy yo de la editorial también vi ese directo ahora que cae que bueno bien este es un libro que siempre voy a recomendar yo tuve la suerte de hablar con ella bueno de hacer el directo de dos horas y pico creo que fue el directo de Instagram y luego de hablar con ella en off por así decirlo un ratito antes y después de hacer el directo con ella y al margen de cómo es ella a nivel personal este libro me parece hiper necesario para todo el mundo para todo el mundo editorial círculo de Tiza ella soy yo de Marta Suria Vázquez perfecto bueno te voy a decir Lu porque también es un viaje también Lu ha sido un placer hablar contigo de verdad tienes una energía un de verdad un caos tienes un caos mi vida a la hora de hablar que también para nada y de verdad bueno a todos los que están viendo esto que te pueden encontrar en Servir y Proteger y próximamente cuando salga en Remelia y bueno que ha sido un placer que si sale segunda temporada de Alvanta por favor ven y cuéntanos vale vale y que eso que gracias por toda la labor que haces en redes de ahí con el feminismo que a mí también es algo que estoy a tope con el veganismo con el amor a los animales con la pintura por recomendar tanto que soy muy pesada pero de verdad no 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 os dais cuenta es que es muy necesario de verdad a veces parece que de repetir tanto la frase pero es muy necesario y sobre todo gracias por dedicarnos un ratito esta mañana gracias a vosotras gracias a vosotras y bueno enhorabuena y mucha fuerza gracias ojalá nos veamos pronto claro y que te salgan muchos proyectos sobre todo eso sobre todo eso todo junto y a los que estáis viendo esto nos veremos en el próximo episodio de los lunes serios hasta luego adiós gracias chicos que guay la entrevista gracias a vosotras y a los que estáis viendo esto Gracias por ver el video.